Hola, mi nombre es Mauricio Uribe, académico del Departamento de Antropología. La intención es invitarlos a venir, conocer, participar de un conversatorio sobre Capacñán, comunicación y cultura en el Chilincaico, que justamente se refiere a uno de los grandes hitos del Imperio Inca o el Tahuantinsuyo, que es el camino imperial o el camino del Inca, que es como se le conoce mundialmente. Esto no es solamente importante por el tema científico, arqueológico, sino patrimonial, puesto que UNESCO lo ha denominado como sitio de patrimonio de la humanidad. Es una invitación también a disfrutar de conocer, de disfrutar y conocer sobre lo que significó el camino del Inca, no solamente como hecho científico, sino como un artefacto cultural que tiene vigencia hasta el día de hoy, que sigue siendo utilizado, que sigue siendo un referente para las poblaciones originarias, pero también para las naciones actuales, ya que en un proyecto multinacional de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, los países decidieron asumir esta responsabilidad de cuidar este camino para toda la humanidad. En esta oportunidad, quienes nos vamos a centrar a conversar sobre la temática del Capacñán, del camino del Inca, como se le conoce tradicionalmente, son el arqueólogo chileno Rubén Esteber, profesional del Museo de Historia Natural, que va a presentar su trabajo sobre el Capacñán en el Valle del Mapocho, un colega peruano, digamos que se llama Giancarlo Marconi, del Ministerio de Cultura del Perú, y que va a presentar su ponencia sobre el Capacñán a medio camino de la gente, el territorio y su historia. Y, en particular, que voy a contribuir con mi visión sobre el mismo tema, a nivel general, sobre el Capacñán como un artefacto cultural y vial andino. Gracias. Gracias. Gracias.